Yo que pasa chavales, hoy vamos a estar en una partidica bien sexy Me voy a frecar tío que ven Ya, ya me he cansado monchito Aquí no sé por dónde estás tirando el 3 Aquí no sé por dónde estás curado No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¿Dónde vas? ¿Por qué haces? ¿Para qué? Deja que la wave pase para acá y ya está y ahora pushear rápido y invadir el blue con la nemesis No sé por qué No sé por qué No sé por qué Mientras la tengas antes del 31 de julio no nos rayamos Este invade Es demasiado risky cuando habíais visto al otro pavo Ahí en la tier 2 antes y podía haber ido después y luego blue porque había instalado media Y ahora en pushear y luego la mulan se ha quedado pusheando y ahora está missing Os ha podido robar el blue 20 veces mientras estaba pusheando Míralo Míralo Y no creo que se salga porque es una mulan de mierda Míralo 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 Pero luego tiráis el 2 Para todos los minions me darán las dos cosas Mala fecha para Lolo esta hora Si es que mala fecha, según Roper Mala fecha todos los días de verano Puedo pichar, es normal Tienes 5 festivales en verano, puedo ir La verdad es que Pocos me parecen, donde vas, hay que pushear Pushear a wave, aprovecha que tienes el blue ya Mala Mala fecha Mala fecha Pregunto A ver, es que Sinceramente Pues viene bien con la movement speed No se como de bueno será hacérselo de una Igual no Osea Osea del tirón A ver A ver Y bajas Instant Le das al 4 y del tirón clic derecho Y al pavo Y al pavo no le da tiempo a tirar la ulti nunca No se que tal a predict Y eso no va a pasar nunca Ni menos en este nivel Entonces Entonces Pero si haces esto aquí medio peruano El pavo siempre puede timear bien ¿Sabes? O tirar la ulti Y luego cancelarla para quitarse tu inmune Mala Lleza Información La clave para la victoria Información Esta clave para la victoria Blast Lo aprende Siete bien No te preocupes Yo la verdad es que no te vería nunca Mira lo que quita la zorra hermano O sea el pavo no había tirado ulti a ningún lado Si me tiró con el blue O más ¿Cómo? El blue, cuando le robé el blue Le había tirado después ¿Ah si? Que estupidez Vale Me voy a llevar Se me había olvidado Esta rotación no sé exactamente para qué sirve Ay No llegas, no llegas Si voy a ir un poco más rápido con el blink 2 No lo quedabas Aquí aprovechas y te quedas en la línea Para sacar más ventaja todavía Y luego tienes free mate Es frío, es frío Muy peruano el gomban Para hacerle más timing Tienes que ser más rápido y ten cuidado con que No te lo quiten con el daño del 1 Los sticks del blue también pueden perjudicar El cristian literalmente se puede ir a las bahamas con el móvil Y jugar en la Miguel on cap desde ahí Nosotros no, picha Y el Miguel menos Que tiene que organizarlo Me está contando, cabrón Juega con tu Con tu wonderguards Pure powers Tío, y ya está La verdad que no he entendido lo de que se agobie Que es un examen la Miguel on cap En la selectividad Uy, ya otra Está cerca la wey Demasiás cerca Una más rápida Te da mucho A ver, blink ¿Dónde vas, combat? ¡Anda a la Echa, cabrón! ¡Y en tres! ¡Pilla gulón, pilla gulón! ¡Qué cabrón el varón, tío! ¡Ni come, ni deje de comer! ¿Y esa pele? ¡Pilla gulón, súmate a tirar el 2 a través de la wave! ¡Sobre todo con tanto gulón ya! ¡Más que nada porque así ponen la wave bien rectita, como quieres! Y ahí pegando la mulal, no tardes tanto en girarte ¡Sigue pegando! ¡Me subo la 2 por acostumbre en ese porqués! Ya, yo me subí a la ulti antes que el 1 incluso, la verdad El 1 es un poco peruano ¡Pilla gulón! ¡Un guardita en el piro! O sea, que día puedo inscribirme al torneo Tienes Hasta el viernes Eh, once creo que es el viernes, ¿no? O sea, no, perdón Uno, ¿no? Algo para coach, correcto Wow, una gran cantidad de cuatro respuestas De las cuales solo dos tienen equipo Nice Y ya cuando el Mulan Mulan tiene tanto daño Y tiene las habilidades de subidas No, no hagas eso del caballo ¿Cuántos equipos hay? Dos ¿En serio? Bueno Mejor que haya dos equipos ahora Y luego a seis últimas ahora Confirmados que haya 20 horas Y luego en el día del torneo Me dejen tirado todo, ¿sabes? Tanto preguntar cuando sería el torneo Mira Eso no organizó nada A la peña solo le interesa el uno para uno Miguel Mira 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 los Si tiene como 30 likes El tweet o algo así Y el de duel Tiene como 200 El primer torneo ¿Veis? Así que ¿Veis? 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 Yo le pregunté a mis panas para el torneo Pero nadie quiso Yo le he pasado ¿Por qué tiene miedo al éxito? Barra, no sé quién suscribir Lento O también Si más de uno Bueno, lo he escuchado De que se las puedo regalar Se las puedo regalar Más de uno lo he escuchado Decir No, es que ya Es que como ya no lo veo No A ese di veo que es Y esto tampoco sé que es Ahora sí Podía agregar y viva con Blink Bueno, no lo tengo Normal Lo has tirado antes Super tirado ¿Qué te estás haciendo? Ah, el Caducus El Caducus Creo que este partido fue justo antes de que lo nerfiara Ah, vale Es que se te va a decir Muy nerfeo No sé Miguel Pero si no hay mínimo Ocho equipos No No voy a hacer Ningún tono Pues para ver Dos partidas O sea Para ver Dos equipos ¿Qué hace la pelea? Puedes El tres para qué? Para evitar el knock-up ¿No? Nada más. ¿Por qué no lo había nerfeado otra vez? ¿Lo nerfearon otra vez? Una segunda vez, sí. Él estaba tanguiendo el Artemisa. ¿Habrá que hacer 2 versus 2? No sé, hermano. ¿Quién coño organiza torneos de enmide donde los ganadores se lleven 150 pavos mínimo? Y se les da bien. ¡Pero eh! ¡Eh! Hay que gastarse, hay que gastarse 4 euros para suscribirse. Pero ese sí. Lo va al casino. No sé, me da un poco de palo la verdad. Porque es que además pongo 50 euros de mi bolsillo. O sea... Que sí, que luego lo streameo y tal. Y evidentemente hago más que recuperarlo. Pero... Estos diveos no los entiendo. La verdad. ¿Por qué no estáis... ¿Por qué no estáis... Pusheando la... La torre a derecha con gol y demás? Vamos. Luego cuando me desbanen y vaya a organizar otro torneo Miguel... Pues habrá... 200 aplicaciones de... Para... Para ver si entra o no. Me da un poco de palo la verdad. ¿Qué pasa en Orting? Un poco de ganado. No solo necesitas amigos suscritos. Necesitas amigos con manos. Tío, pero si sois todos puta mierda. Que me estés contando, tío. Que es un torneo para jugar... Con tus colegas. Y si suena la flauta, suena la flauta, hermano. Y además... No es... No es uno versus uno, tío. O sea, es tres versus tres en un mapa... Súper chico. ¿Qué matará, tío? Si... Si tenéis tres warches en el equipo o no, tío. Me quedo caldo, hermano. Me quedo caldo, tío. Uno versus uno. Uno versus uno. Uno versus uno. La bala de 40 segundos o la la esa grupa va a pocher a derecha, tío. Tiene que ir al galgo, tío. Espérate que no le da ni para tirar la torre. el turno está en base que vaya prima es peruano no ultes no ultes no ultes visual cracking pegada a la torre para tener todavía la pasiva las reguras pues miguel cabrón si si el joven adventure lo terminasteis 6 personas o 5 cae de una cae de una en nice misiais bueno bastante clean entre comillas parece que el equipo de enemigos no estaba jugando parece que no si un poco raro la verdad es la partida de contra bots ha jugado bien la presión mas o menos ha robado bien el info y tal pero está invadiendo casi todos los blues si ten en cuenta lo que te he dicho del blue y eso y está bien la linea pues solo te diría que eso que aproveche el 2 más para meter el low al principio y eso aunque no esté recuperando cooldown pero es que es importante meterle el low para porque además te reposicionas tú te llevas los minions para atrás limpias la wave antes que él y el pago está en el low y no se puede posicionar como él quiere y es importante porque también esquivas habilidades en caso de que te quieras tirar alguna y así te quitas la la presión de la wave rápido y tienes la ulti para escapar en caso de ganqueo igualmente estaba guardando más o menos y empecé a hacer con breakplay gladi después de haber ganado el early así que no te iba a pasar nada con la mulan ni la pelé luego el fire que habéis hecho pues es una troleada no habéis tirado que habéis tirado una tier 2 o algo así y luego pues ya habéis ganado pero porque le sacáis 400k ¿sabes? si no un poco peruano y la build yo la verdad que el caducu no me la haría creo que maría el genji si luego directamente llegaría por el espectral y de último si eso pues a ver contra ese equipo un spirit drop ¿no? hombre tampoco con el atlas si pero es que el del atlas te libra hasta el rato de su cc de la mulan el cc es un poco peruano y tal el posidón bueno pues supongo que si que me haría no sé igual patrolear me haría un gaia de último la verdad ya toma por culo o el loni no el loni o gaia o o no sé la verdad mi guardian es un poco peruano pero yo eso yo el caduco nombraría mariel espectral antes y luego maría o spirit rope o gaia o cualquier cosa para el kraken y ya por si acaso y nada tienes que espabila tío con los unos siempre tienes que tener en cuenta la pasiva evidentemente cuando estás en combate y cuando no también para cubrierte más o menos y y y y quitar cool launch con tanto como el 1 tanto como el 2 no te tendrán más en cuenta a ver si ya deberías te van por lo demás decentillo un par de rotaciones mal hechas cuando podías haber quedado haberte quedado en la línea para más presión y a partir de ahí ya hacer más más rotaciones pero habiendo pusheado ya y habiendo creado la presión y y poco más la verdad muy bien venga vamos vamos